Fuertísimo. Ulises Haidt dijo por primera vez cree que asesinó a su hermana Natacha. Ulises Haidt confesó por primera vez y con nombre y apellido quien cree que fue el asesino de su hermana Natacha. El 23 de febrero se cumplieron cuatro años de la muerte de la mediática en circunstancias muy confusas durante una madrugada en un boliche de tigre. Poco después de que la morocha denunciara una gigantesca red de pedofilia integrada por personas muy poderosas. Hoy, en una nota que le dio a Carmen Barbieri, donde también criticó a Lucas Benvenuto. El periodista señaló al dueño del complejo donde sucedieron los hechos como el responsable de su deceso. Cuando Carmen le preguntó si en la causa judicial que investiga la muerte de su hermana había nombres mencionados. Ulises dijo, textualmente, el que mata a Natacha es Gonzalo Rigoni, no tengo ninguna duda. ¿Qué es el dueño de Sanadú? Lo que pasa que es un pez gordo de tigre que manejaba prostitución y drogas. Comillas no tenés miedo, no lo interpeló Carmen Barbieri frente a semejante revelación. No. Cuando se trara de mi hermana, no. Y si no, moriremos en guerra desafío Ulises. Quien aclaró que no recibe amenazas por pedir una y otra vez que se investigue y se esclarezca la muerte de su hermana. No amenazas no recibí. Me han escrito alguna que otra cosa en las redes, pero no les llevo el apunte. Si no guiamos por lo que escriben en las redes no se podía hacer nada, aseguró. Para Ulises, uno de los móviles para que a su hermana le hicieran algo pudo haber sido que ella se metió en temas muy pesados y contó que esto fue un plan. Hay un policía metido que es el oficial Walter Daniel Román que es el que saca la foto y lleva la mochila, mete dos delitos. Es el que llega primero cuando no tenía que estar ahí. No pertenecía ni a la policía científica ni a la subcomisaría de Villa Lañata. Pero llegó primero. ¿Qué hacía ahí primero? Y, ya estaba esperando. Era parte del plan. Tenía que llevar la mochila cerca de Natasha, siguió. En cuanto a la causa, Ulises opinó que está todo cajoneado. Recién te contestan después de un año. No saben, estoy viviendo un calvario. Nada les da miedo. Hay tanta impunidad, hay mucho poder. Hay mucha plata. Natasha se metió en un tema pantanoso, como es el tema de la de la filia. Ahora se activó el telegram de Natasha, justo ahora que el tema de la pedofilia volvió con todo. No el año pasado ni el anterior, no, justo ahora pasa esto. En ese sentido, un rato antes, Ulises Haidt se había lamentado de que la justicia no actúa en el caso de su hermana como si él lo hizo en el de la modelo brasileña Emily Rodríguez, quien cayó al vacío desde un sexto piso en plena recoleta tras una supuesta fiesta sexual donde habría existido consumo de estupefacientes. En esa causa, sigue detenido el empresario Francisco Sáenz Valiente, son hechos muy parecidos. Pero miren las diferencias. En el de Emily se caratuló como femicidio, se apresó a una persona y se investiga como agravantes que se le hayan suministrado drogas y que se haya prestado un lugar para consumirlas. En el caso de mi hermana pasó exactamente lo mismo, todo eso, pero lo pusieron a averiguación de causas de muerte. Como si mi hermana no fuera una persona sino un robot que se mató, gritó Ulises. Gracias. Gracias. Gracias.